Bienvenidos a la venta del olivar Bienvenidos a la venta del olivar Zaragoza se abre para vivir en igualdad Venta del olivar Venta del olivar Venta del olivar Muy buenas noches y bienvenidos a la Criescuela de Detectives Hablamos hoy con la habitación de... Pues es Bueno, estas chicas tan majas van a decir de dónde vienen y a qué curso van Venga Un castillo de sexto ¿Cómo te llamas? Eva María de Lucia de sexto Anabel de Lucia de sexto Gemma de Salava de sexto Denisa de sexto de Salava Noria de castillo de sexto Salma de sexto de Castillo María de sexto de Castillo Noa de sexto de Salava Aidara de sexto de Salava Andra de sexto de Salava Pilar de sexto de Salava Bueno, bueno, bueno ¿Os conocíais algunas de vosotras ya? Sí ¿No? ¿Os ha hecho ilusión ver de nuevo? Sí Genial Bueno, y el día de hoy que es martes Habéis hecho cosas me constan que muy chulas, ¿no? Sí ¿Qué quiere comenzar? Yo He explicado el día Venga Espérate Ah, sí Nos hemos levantado Eh... Hemos desayunado ¿Qué es lo que has desayunado? ¿Qué desayunado? Ah, sí Leche con... Con galletas Sí Luego hemos venido aquí A hablar de... Del juego del cluedo ¿No? ¿Puede ser? Sí ¿Y qué tal ha ido? Muy bien Bueno Bueno ¿Lo habéis conseguido acertar al final entre todos? Sí ¿Sí? Bueno Pero los peores los profesores Sí Oiga lo que has dicho ¿En serio? Luego se lo preguntaré Ja, ja, ja Bueno, y después de desayunar ¿Qué ha pasado? Hemos ido a la base aérea A la base aérea Bueno, alguien que quiera explicar ¿Qué es lo que más le ha gustado? Venga Una chica Tú, por ejemplo Cuéntanos de lo que más te ha gustado de la base Pues, eh... Me ha gustado el... 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 Que no sé cuál era Pero no era Un avión Sí Es un avión Eh... Y... Y... Y también me ha gustado Hemos entrado en una Que estaban arreglando Y... Y... Y se escuchaba desde arriba Cuando se movían los aviones Y era súper chumbo Impactado, ¿no? Sí ¿Han explicado bien? Sí Sí ¿Y el Hércules? ¿Qué tal el Hércules? Muy bien ¿Lo habéis visto también? Sí 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 ¡Oh, qué suerte! ¿Y habéis almorzado? Sí ¿El qué? ¿Estaba bueno? ¿Estaba bueno? Sí Perseguir pistas con un mapa Y unos códigos QR Y para descifrar los códigos QR ¿Qué necesitabas? Una tabla ¿Y qué tal ha ido? Bien ¿De qué grupo eres tú? ¿De qué color? O sea, ¿qué color tenías que perseguir? El rojo El rojo ¿Ha sido complicado? Bueno A veras listas Sí ¿Y para vosotras cómo ha ido el tema? ¿Ha sido complejo o no? Al final se ha podido Sí Con la ayuda de todos al final se ha podido hacer, ¿verdad? Sí Bueno Pero claro, no solamente era hacer esa búsqueda, ¿no? Porque todo llevaba al final a un lugar ¿Y qué habéis hecho con ese lugar al saber eso? Un baile Un baile A ver, ¿a quién le ha tocado a la J? ¿A quién le ha tocado a la música escocesa? Música de la India Hawái Texas Me falta alguna La africana ¿Quién es de tribu Masai? Bueno, ¿qué tal valen esos ensayos? Bastante bien Bastante bien ¿Creéis que vais a enamorar al jurado de esta noche? Sí ¿Sí? No lo sé Bueno, pero yo he visto cosas que están muy chulas y... ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo está tu baile? Bien, nos ha costado mucho ¿Pero el qué? ¿Ponerse de acuerdo o el baile en sí? Eh... primero ponerse de acuerdo con la canción porque son muy largas Ya Y después con el baile pues un poco A nosotros Nacho nos ha aconsejado Claro, nos ha aconsejado, ¿verdad? Nos ha ganado varias veces y nos hemos elegido Ah, porque os ha dicho que canción era la que más triunfaba Por la melodía Ah, vale, vale, vale Bueno, pero lo más importante no es la melodía Sino también ¿Cómo lo vais a hacer? Vosotras ¿Eh? Lo más importante es cómo lo hacéis vosotras Seguro que lo hacéis fenomenal Bueno, pues desde aquí podéis mandar si queréis un besazo Y un abrazo a vuestras familias para que os vean Así que, cuando queráis a la cámara Chicas, no os dé vergüenzas Podéis un beso a la cámara, mandar un beso Un beso Claro Bueno, hasta luego Adiós Bienvenidas, bienvenidos a la venta del olivar